Así como desde hace muchos años en Vértigo venimos insistiendo en la lucha contra esa incontenible pandemia como son los siniestros de tránsito que se cobran cientos de miles de vidas al año a nivel mundial, hoy volvemos a insistir en relación a la pandemia del coronavirus. Reiteramos que debemos cuidarnos entre todos, debemos ser conscientes y solidarios, respetuosos de las indicaciones y recomendaciones de nuestros gobernantes. Cuidemos los hábitos de higiene, hagamos caso de las indicaciones de los especialistas y valoremos debidamente el trabajo y el esfuerzo de todos aquellos que de una manera u otra se están esforzando para tratar de contener esta pandemia incluso arriesgando su propia salud. Seamos inteligentes, conscientes de lo que está aconteciendo. No va a ser golpeando tarros ni apagando luces que vamos a superar crisis ni vamos a lograr superar problemas de tanta gravedad. Cuídate, cuidémonos, quedate en casa. Es un pedido de Vértigo y la tele. No, 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 no ¡Gracias!